Última actualización del Centro Nacional de Visa. Perfecto. Aquí lo tengo. Un momentito. Ese no es. Aquí sí. Ahí lo tengo. Dice el NBC que están enviando las cartas de bienvenida a todas aquellas personas que tuvieron una petición aprobada por inmigración el 4 de abril. Entonces, NBC, pues ya le está enviando la carta de bienvenida el 13 de mayo. El 4 de abril, NBC se le está enviando el 13 de mayo. Así es. Dicen ellos que están trabajando en los casos que recibieron de UCIS el 4 de abril del 2024. Ya entonces, NBC le está enviando la carta de bienvenida. Pero realmente, señores, cuando se trata de una petición de esposo, de padres de ciudadanos, hijos menores, esa carta te llega en 4 o 5 días. A mi oficina llegan personas esperando la carta de bienvenida con un caso aprobado hace 6 meses, 7 meses, un año. Descuido de la persona que le hizo el proceso. Esa carta llegó y se perdió y debe solicitarla una vez más. ¿A quiénes les están aprobando los 6 pasos? Aquellas personas que subieron esos documentos el 6 de mayo. Pues el día 13 ya NBC le está respondiendo y aprobando esos 6 pasos. En el día de hoy, NBC está aprobando los 6 pasos que usted subió hace una semana. Específicamente el día 6 de mayo. ¿Y a quiénes les están respondiendo las consultas públicas? Aquellas personas que le escribieron al NBC a través de AXNBC el día 7 de mayo. Seis días para que NBC te responda a esas inquietudes que usted le formuló a través de ese formulario de preguntas. Centro Nacional de Visa. Entonces, señores, eso es lo que se mueve. Es la última actualización que tiene el Centro Nacional de Visa. Vamos a la calle con preguntas y respuestas. Y ahora, Inmigración al Día, interactuamos con el pueblo en preguntas y respuestas. Llamen, señores, desde cualquier parte del mundo. Llamen desde cualquier parte de República Dominicana. Muchas personas ya conectadas con nosotros aquí a través de nuestro canal de YouTube, López Migration Service. Un saludo especial para mi gente de Santo Domingo, capital dominicana. La gente de La Romana, nuestros amigos de Iguay, de Salcedo, Tenares, Villa Tapia. Sí, señor. Gracias de corazón. Alciba completito, mi gente de todas las provincias. Mi gente de Colombia, México, de Cuba, Estados Unidos de Norteamérica. Hello, buenas. Sí, buenas. Dígame, hermano, ¿de qué parte me llamas? De La Romana. La Romana. Le estábamos mandando un saludo, mi gente de La Romana hace un ratito. Adelante, hermano. Muchas gracias. Una pregunta, López. Sí. Yo tengo las tres vacunas. Correcto. Pues, pero fue hace más de un año. Entonces, cuando me toque la entrevista, ¿qué pasará ahí? Usted no tiene problema porque ya usted tiene las tres dosis. Exigen dos, hermano, y usted tiene tres. O sea que usted está pasado de vacuna. Excelente. Sí, pero la última fue hace más de un año, no me importa. No hay refuerzo, hermano. No hay vacunas en el país. Eso lo están exonerando en este momento, mi rey. Está bien, gracias. Otra pregunta. Sí, breve, por favor. Si mi entrevista es un par de meses antes de yo cumplir los dos años de casado, o sea, porque mi esposa es ciudadana, y espero los dos años a que cuando llegue a Estados Unidos, ¿me dará la condicional o la permanencia? Siempre y cuando cambia IR-1, hermano, en el sistema. Si te cambian automáticamente IR-1, te llega de 10 años. Mientras seas IR-1, te llega a condicional, hermano. O sea, si llegue después de dos años, no cambia, me da la... Eso es correcto, eso es correcto, hermano. Está bien, gracias. Así es. Los residentes condicionales son aquellos, atención, Atención.